Me ha mirado mucho más El fuego es natural, se comportó tan fría No ha querido saber nada más de mí Y solo habla de ti, es una garantía Esa chica es mía, casi casi mía Está loca por mí, pero aún no se fía Esa chica es mía, casi casi mía Está loca por mí, y por eso ella es mía Está loca por mí, y por eso ella es mía Lo que no ve, cuando le digo Eh, ¿a dónde vas tan sola? Orgullosa y temblorosa como un flag Sus pasos se le van, por no decirme hola Esa chica es mía, casi casi mía Está loca por mí, pero aún no se fía Esa chica es mía, casi casi mía Está loca por mí, y por eso ella es mía Y le cuento secretitos al oído Algún desconocido, cortando mi mirada Pero luego cuando vuelve sola Pero luego cuando vuelve sola a casa Seguro que me besa, abrazada a la almohada Esa chica es mía, casi casi mía Está loca por mí, pero aún no se fía Esa chica es mía Esa chica es mía, casi casi mía Está loca por mí, y por eso ella es mía Esa chica es mía, casi casi mía Está loca por mí, pero a tú no se fía Esa chica es mía Esa chica es mía